Hola gente, ¿cómo andan? Yo soy Tomás y estamos en un nuevo video Ay Dios, y estamos en Minecraft de vuelta Y estoy buscando piedra porque Porque me quise hacer un pico de piedra y no me he dejado Es otra en piedra Y esta que dice Y esta dice Roca de pez plateado Ah, no me di cuenta Uy, acá hay carbón para salir de experiencia Picar carbón Yo voy a subir un poco el volumen No importa No sé si escucha mejor Dejo los auriculares y ahora sí Más carbón Tanto carbón hay Encima tengo un montón en la casa Voy a sacar más piedra Ah, y te quería comentar Mi casa me la hice en otro lado porque estaba Ahí jugando Buscando piedra y esas cosas Fuera de cámara y me perdí Entonces ahora estoy acá En otro lado Acá Este 32 de piedra Lo voy a tirar Ah, voy a tirar Este 32 de piedra Acá A ver cómo la tiro Ahí La voy a tapar en donde Medio tildado Medio tildado esto Ahí está Ya está Eso no servía Recién explotó un gripe Por eso tenía tan poca vida Voy a agarrar una carne Que está acá Sí Acá No, la tiré Ahí está No era tanto A ver ahora Me hago una espada Un pico Un hacha Y nada más Espera, espera, espera También puedo hacer Un pico de metal Una espada de metal No, voy a hacer Una pechera Y un casco Listo Ya no tengo nada más Casco Y pechera Listo Ahí, ahí Ah, no, espera Esto acá Esto acá Y esto acá Esto acá 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 Voy a ver Lo que voy a decir Esto, esto Y 21, 21 Uno acá Y otro acá Y acá voy a hacer Antorchas 18 Y Hacer una Una A ver Ahora Otro pico Listo Voy a ver Y voy a salir Voy a buscar Una cueva No, voy a seguir Una cueva Primero Necesito Madera Tengo Mi hacha Por ahí Necesito Madera Para los palos Así Palos Listo No, primero Podemos de todo Palos 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 Los guardo acá Cierto Una pala Bueno chicos Espero que les haya gustado El video De que les suprimanse Activen la campanita Así les avisa Cuando suba un nuevo video Y mañana Vamos a ir a buscar Metal Chau Chau